Megan Markel saluda a Louis Spencer, foto, AFP Los duques de sus Excel día de ayer asistieron a la boda de Celia M. C. Corcodile, casarse con George Woodhouse. Celia es prima hermana del príncipe Harry y la boda fue llevada a cabo en St. Andrew y St. Mary's Church en Stock Road, for Lincolnshire. La novia Celia, hija de Lady Sarah M. C. Corcodile, la hermana mayor de Diana, lucía radiante con un vestido blanco de estilo princesa y la tiara Spencer, que Diana de Gales usó el día de su boda en 1981, Lady Di con la tiara Spencer. Foto, AFP Todos los ojos estaban puestos en los nuevos duques de Sussex cuando llegaron junto con el hermano de la novia y el primo del príncipe Harry, George M. C. Corcodile. Megan, que esta semana hizo su primera aparición conjunta con la reina, lució su estilo relajado característico en un vestido en tonalidades blancas y azules y con un estampado floral el cual acompañó con delicados tacones de aguja. Los elegantes tacones eran el complemento perfecto para el atuendo, pero resultaron problemáticos cuando Megan tuvo que caminar por la ladera cubierta de hierba hacia el cementerio, ya que estuvo a punto de caerse, pero su suesposo la tomó de la mano para que esto no sucediese. La novia llegó a la iglesia en un vintage, Rolls Royce Silvergot de 1910 y entró a la iglesia en el brazo de su padre, Neil M. C. Corcodile. Su tren nupcial fue llevado por una hermosa niña de las flores y la sobrina de Lady Di fue acompañada por una serie de damas de honor. Llevaba un ramo con rosas blancas, Luis Spencer en la boda de Harry y Megan. Foto, AFTS, la ceremonia duró unos 45 minutos y luego los invitados a la boda fueron invitados a una recepción en la casa de los padres de Celia. Entre los invitados estuvieron el hermano de la princesa Diana, Earl Charles Spencer, su hermana, Lady Jane Fellows, el príncipe Harry, Meghan Markle, Lady Kitty Spencer y, por supuesto, Luis Spencer, el guapísimo sobrino de Lady Di que levantó miles de suspiros en la boda de Enrique de Gales y Meghan. En el momento en que se saludaron, todas las miradas estuvieron atentas para ver las reacciones de Harry, Meghan y Luis. El encuentro fue muy apacible y evidentemente, hubo un acercamiento físico entre Meghan y el primo de Harry al saludarse con dos besos, uno en cada mejilla, como se acostumbra en Reino Unido. Harry se mostró muy atento y simpático al saludar a uno de los solteros más codiciados de Inglaterra, quien también parecía muy feliz de encontrarse con los duques de sus ex. Si deseas ver las fotografías puedes entrar al siguiente enlace. S. Woodhouse realiza tacones Meghan Markle accidente sobrina Lady Di.